Música ¿Han visto el vlog de Luis? Lo vemos todos los días Un vlog de Chidoris Es un vlog increíble Lo seguimos en todos los conciertos de México Es una persona muy linda Es increíble Ni número de teléfono ni nada Ay, 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 claro que Obviamente, de una Voy a sacarme una potencia para acá Otra vez Pues tenemos que ir directamente a La Paz A ver cómo cantamos Mira, estoy haciendo competencia A ver cómo cantamos Muchas gracias a la aventura Muchas gracias Vlog Adiós Y pues fuimos a La Paz Para ir al aeropuerto Que está hasta el alto Y bajar, y bajar Y bajar, y bajar Y cruzar toda la ciudad Hasta llegar al hotel Y como manejan bien bonito por allá El hotel es tú, está hermoso Está impresionante Hay minigolf, hay alberca Y hay de todo Yo quería jugar una cascadita Con el mariachi de México Contra el de Bolivia Pero le sacatearon ¿Qué está pasando? No es la gordura No es la gordura No es la gordura No es la gordura ¿Gordura? No, no es la gordura No, no es la gordura No, no está cansada Hay un minigolf bien padre Y le metí una páliza Es bien malo Había una colota Para comprar boletos Para la entrada del show Y hasta se ponían Con casas de campaña Y no, estaba impresionante Y estuvo súper impresionante Todo esto Estuvo súper padrísimo Pues muchísimas gracias Por vernos Pasamos un momento agradable Un momento feliz Un momento alegre Ya queríamos nosotros descansar Entonces dije No, pues yo quiero disfrutar A ver qué hay Y era como en una plaza Y entramos a la plaza Y entramos a los videojuegos Hasta con los ojos cerrados No es ganaba Nos fuimos sin camión Y todos nos sentimos muy mal Y empecé a sentir dolor en la garganta Ahorita por la garganta La altura, el frío Los cambios cambios de clima Pues que es algo muy virgánico para él Pues yo me sentía muy Muy, como que muy incompleto Yo les quería dar el mejor show Que se merecían Pero la neta es que No podían La garganta no me dejó Darles el show que se merecían ¡Suscríbete al canal!